Instituciones bancarias, paseos peatonales y organismos públicos aparecen como los puntos que concentran una mayor cantidad de flujo de personas, según el estudio que fue realizado por la Asociación de Consumidores de Puerto Montt en medio de la pandemia. Lo cierto es que el análisis de la organización preocupa a su presidente Hernán Navarro, esto porque estos lugares focalizados principalmente en un cuadrante ubicado entre las calles Pedro Montt y Cauquenes, es donde se concentrarían en mayor medida las aglomeraciones. Hemos contabilizado 40 puntos, 40 filas en bancos, en distintas instituciones de servicios, en SAESA, alrededor del mall, en fin. Pero además en la tercera terraza también existen otra cantidad de filas, por lo tanto no es aventurado hablar hoy día de que en Puerto Montt tenemos aproximadamente todos los días, de lunes a viernes al menos, 50 filas en distintas instituciones. Hay mucha gestión, nos parece que eso hay que revisarlo, nos parece que hay instituciones que indudablemente pueden bajar el número de gestiones. Hay un cuadrante en la ciudad de Puerto Montt donde circula mucha gente. Estamos hablando desde la calle Pedro Montt a la calle Cauquenes. Es allí donde circula la mayor cantidad de gente. Aparte de eso, en los centros comerciales, por lo tanto se debiera de restringir también el acceso a estos centros comerciales, a lo que no es urgente. A lo que no es urgente. Entonces, me parece que hay que identificar bien, hay que trabajar bien, 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 bien lo que es el centro de la ciudad de Puerto Montt. El top ten del listado es encabezado por el edificio consistorial de la avenida Presidente Ibáñez e instituciones bancarias, las que concentrarían la mayor cantidad de filas, sin mayores restricciones en sus exteriores. Situación preocupante, dice Navarro, por los posibles contagios que en dichos lugares podrían originarse. Nos parece que hay que ubicar los lugares de mayores riesgos en barrios, en sectores determinados, y nosotros lo estamos planteando en el centro de Puerto Montt. Así que eso tampoco significaría parar por completo la actividad económica de la ciudad. Esa es una cuestión básica, elemental, el cuidado sanitario, desde luego, y que se sigan realizando las actividades básicas, elementales, que tienen que ver con el desarrollo o el mínimo desarrollo económico que existe en la comuna. La organización hace un llamado claro a las autoridades a aplicar medidas concretas, respaldando, en cierta forma, la solicitud del alcalde Paredes al ministro de Salud, Enrique París, de decretar una cuarentena obligatoria para la capital regional, o al menos establecer cordones sanitarios en los cuadrantes más complejos. Que si vamos a hacer cuarentena, la hagamos cerrando Puerto Montt, el centro de Puerto Montt, fundamentalmente, porque también tiene un impacto hacia otras comunas del entorno de Puerto Montt. La propuesta de los consumidores puertomontinos es clara, se debe aplicar, dicen, medidas restrictivas en el centro de la capital regional, esto para paliar, de cierta medida, la curva de contagios por COVID-19, que tan solo en cuatro días suma 98 personas contagiadas.